¿Alguna vez oyeron que la música clásica ayuda al desarrollo del cerebro? Voy a usar cuatro melodías para representar la A, B, C y D. Memoricen los movimientos de mis dedos. Esta es A. Recuerden, empiezo con el meñique y termino con el pulgar. Este es B. B es 4, 3, 2, 1, 3. Dos veces repetido. Este es C. Y este es D. Les daré tres respuestas y me saltaré una. Repetiré ese patrón. Así no levantaremos sospechas. Les daré las respuestas, así que estén muy atentos. Ustedes terminarán las restantes, no lo olviden. Empezaré a dar las respuestas a las 9.15. Mientras tanto, completen lo que puedan. La B. Estado de cuenta, 234.000. Hija, esta camisa es costosa. ¿Ganas mucho con tus lecciones de piano? Podría comprarte algo de ropa. ¿Sabías que en la escuela te dicen el señor vagabundo? Bueno, necesito pantalones. Necesito pantalones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!